Muy buenas chavales, bienvenidos un día más en mi canal, como veis estamos en el Polito Vamos a hacer una pequeña actualización de la Amnision. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tiene un carburador viejo Colectores viejos, juntas viejas, y yo sepa, yo por lo menos nunca le he hecho esto. Así que antes de que por ocasión fuga por algún sitio, pues se lo hago Le cego todas juntas nuevas, y un par de cositas más, y pues nos curamos el sol. Bueno, pues como algunos sabréis, yo en este coche llevo cuatro años o menos, le he hecho casi de todo, tanto de suspensiones, frenos, cosas de motor que tenía por hacer algunas cositas eléctricas, pero me queda el tema de los colectores, y un poco la misión sobre todo. ¿Por qué? Porque el coche va bien en general, va muy bien, tira bien y demás Pero no mueven lo fino que debe de ir, le falta y te hay una cosita que nos va bien del todo. Como sabréis, o como os explico en otros vídeos, este coche es un 1300 de calculación, de revolución doble, de unos 55 caballos, y en los coches antiguos de calculación, pues suelen tener un starter, o un ahogador, para que en frío pues hiciera el famoso colestar, que hace los coches modernos. Pues este lo hace solo, tiene un starter automático, y pues están, no sé si está fallando, o está mal, o lo anularon en su día, y no funciona. Este de aquí es el carburador, un Pierre Bourg 2e, y este es la, esto de aquí, es la mariposa del ahogador. Esto, cuando está en frío, el coche está apagado, o incluso en ralentí, casi recién arrancado, pues tiene que estar así casi cerrado del todo, así más o menos. Y siempre está abierto. Entonces, esto lo que hace es que en frío, ahora mismo si hace calor, pues mejor arranca bien. Pero por las mañanas, sobre todo, si la arranca, pues se para, o le cuesta mantener un poco ralentí. Vamos a hacer una prueba, para ver como arranca. Si hay que ayudarlo o no. A ver. Veis, se para de momento. Si, casi casi. Se para, veis. Entonces, como el starter automático no funciona, pues el starter manual sería este. Se mantendrá así un ratito, o andar unos metros con él, ya se mantendría solo. Como algunos sabré, pues hace un tiempo compré un motor, muy barato, que tenemos por ahí. Este de aquí. Como veis, es idéntico. Es un 1.355 caballos. Y he montado los colectores, para trabajarlo fuera. Aquí tenemos el colector de admisión, junto con el carburador. También otro Pierbult 2E, que es idéntico. Todo es igual al del minutor. Lo que voy a hacer es desmontar todo esto, limpiarlo, y explicaros más o menos lo poco que sé de este carburador. Y qué es cada cosa y cómo funciona. Lo que os dije antes del ahogador o el... La mariposa de regalentí. Esta de aquí. Veis. Esa la mueve este mecanismo de aquí. Esa pieza se llama termostato de ahogador, vale. Aquí. Pasar agua. Con un conducto de agua que hay por aquí. Por ejemplo este. De pasar el refrigerante. Se calienta y lleva dentro una espiral. Que os lo voy a enseñar. Esa espiral mueve este mecanismo de ahí al fondo. De dentro. Y hace que esto. Se mueva. Vale. No me enrollo más. Voy a desmontar todo esto. Lo voy a limpiar un poquito. Para empezar lo que voy a hacer es desmontar. Lo que es el carburador. Separarlo. Del coletador de emisión. Para esto. Tenemos que coger estos tornillos de 10. Este. Este. Y este. Sacarlos. Son tornillos muy largos. Y podremos sacar todo el cuerpo del carburador. Fuera del coletador de emisión. Outro. Tenemos el quebrador fuera, esto de aquí es el colector, junto con una junta de las grandes y de coma, que también se puede cambiar. Bueno pues dejamos esto a un lado y seguimos con nuestro carburador. Aquí tenemos la parte inferior del carburador, como veis de doble cuerpo, uno de ellos es mecánico y el otro va por vacío, estos coches con el tema de vacío es muy por culero, porque la misma que falla un tubito vacío, ya no va bien nada, voy a ralentir, no abre el segundo cuerpo, no anda la mierda, 30.000 cosas, por eso mucha gente acaba poniendo Weber y se deja de poner este, pero aun así cuando van bien, van muy bien. Vamos a continuar desmontando las cositas del carburador, lo siguiente que tenemos que hacer es desmontar, yo voy a empezar a desmontar la parte superior de la parte de abajo, voy a sacar estos cuatro tornillos de estrellas, este, este, este y este de aquí, vale, os aconsejo que uséis tornilladores de estrellas muy largos, para poder hacer más fuerza, lo más largo que tengáis, que encaje con el tornillo, o si no, usar mucho flojo a todo, porque estos son que quedan muy agarrados, o incluso usar un destornillado de impacto, si veo que está imposible quitarlo. En total, con esto, si sale bien, pues mejor, si no, pues tendré que usar el destornillador aquí. Gracias por ver el video. Como veis, esta junta esta partida, esta es la junta que lleva aquí arriba, este está endurecido, tenemos los chicles, el flotador, la cuba, la gasolina y los dos cuartos. Aquí con esto dado la vuelta se ve más detallado lo que os dije antes sobre el termostato del ahogador, como veis, se calienta el espejo de dentro y con este mecanismo que se ve como mueve la mariposa. Ahora voy a desmontar esto de aquí dentro, os lo enseño y continúo desmontando cositas. Y por cierto, antes de desmontar nada, asegurado antes de hacer marquitas en cosas como esta, por ejemplo aquí yo trae una marca hecha, si os fijáis. Salud , ¿no? Como veis aquí tenemos la espiral que os deje Y en esto todo tiene ajuste, no se como usará, no se si es aquí o donde es, pero tiene un ajuste que hace que esto se pueda apretar mas o aflojar un poco para que abra o cierre o abra antes Ahora que estoy montando todo el sistema de la mariposa de ahogador, tengo que sacar estos tres tornillos que van aquí arriba Estos agujeros los separamos de aquí y como veis se queda mas o menos libre Pero ese plástico nos impide que salga y aquí hay una chapita en forma de C que tenemos que quitarla para que nos deje sacar el mecanismo hacia afuera Tengo el mecanismo liberado, como veis, aquí está Aquí tenemos la grandelita y el bloqueo ese Y aquí tenemos este ganchito que sujeta lo que es la palometa de la mariposa del ahogador Esta parte corta va justo aquí en la pieza de plástico esta y la larga La larga va en el mecanismo que acabo de quitar Ya que estamos en este punto os quiero explicar también esta válvula que vemos aquí Tenemos dos válvulas en este carburador, esta y esta de aquí Este mecanismo irá así sobrepuesto y esta válvula, como veis, como dije antes, esto que hace es cerrar lo que es la mariposa del ahogador Y esta barulita de vacío lo que hace es abrirla En un momento que el motor está caliente esto empieza a hacer vacío Pero esto lo que hace es, si os fijáis bien esto una patillita Y encaja con esto de aquí, una de aquí, una de aquí, una de aquí Y lo que hace es que retroceda Esto lo que hace es cerrarla y esto lo que hace con este motor caliente lo que hace es abrirla Y la mantenga abierta Entonces si algo de esto falla, pues puede ir el coche mal, puede entrar en ti muy raro Incluso puede tener más consumo si se queda cerrada Si se queda cerrada, la mariposa siempre y no abre Lo que hace es que el consumo aumenta Se mantiene un ralentín más alto de vuelta, 1000, 1200, incluso algo más Y esto lo que hace es que si se queda cerrado Si se queda abierto como es mi caso, lo que hace es que el ralentín no lo aguanta y se apaga el motor Y esta barbula de aquí, ya que estamos, pues esta de aquí es la que hace, es la que abre el segundo cuerpo Como visteis antes Lo que voy a hacer es quitar este tornillo de aquí Que es una 2,5 de Allen Esto es con 5 de Allen, que se enfoca Ahí está, ese es Solo tornillo y tengo que desplazar esto hacia arriba Para poder sacar la barbula esta y dejar lo más despeja posible el carburador Aquí tenemos la parte superior toda montada, todo lo que ha podido Me queda sacar lo que es el flotador de aquí Y esta es la parte inferior Aquí tenemos muchas más cositas abajo, ¿vale? Tenemos como la barbula de rentil, el inyector, la barbula de potencia que está aquí Que voy a explicarle después cómo funciona Lo que voy a hacer es limpiar esta parte superior, la parte superior, limpiarla bien, dejarla limpita, montarla Para que se quede lista, colocarla sobre este Después desmontaré todo esto, limpiaré todo y explicaré qué es cada cosa y cómo funciona Y después de una media ahorita más o menos de ultrasonido Este es el resultado de la primera parte que hemos limpiado del carburador Como veis está bastante limpio, no se ven restos de roño así pegados Lo más superficial la puedo quitar Sobre todo lo que me interesa que limpies por dentro, más que todo Y hasta los tornillos han quedado hasta brillantes, ¿vale? Lleva bastante bien la verdad, creo que así se va a quedar Vamos a montar lo que es la parte superior, montar lo que es las farbulitas de vacío y demás Antes voy a probarlas para ver qué cambian los tubos Montaré todo como estaba antes y nos pondremos con la otra parte Y por supuesto la guay está para cambiarla, está súper sucia, esto ya no se puede limpiar más con esto Bueno, pues probando un poco el vacío de estas dos membranas Esta que es la que abre el segundo cuerpo y esta es la del retorno del volgador Me he encontrado que esta funciona correctamente, aunque el tubo está un poquito en la mierda ¿Veis? Tengo un cuartado, pero a pesar de eso puede funcionar correctamente Como veis, más de un segundito Aguanta perfectamente la presión Esta de aquí la está probando y no aguanta la presión, como es que casi ni hace vacío Es como si estuviera mal dentro o se escapara el aire por alguna parte de la carcasa Porque esta parte de arriba se puede abrir y tiene como una barbulita Para la enseñar Con unas seis de allen abrimos esto Pues no es complicado Aquí tenemos la pieza desmontada Trae como un mecanismo este Que no se verá bien Trae como si fuese, no trae una membrana, si trae como si fuese un mecanismo Que es simplemente una base de plástico, un muelle dentro Y aquí tenemos Esta barbulita Y esta junta tórica Al menos puede ser que la junta tórica Este ya un poco encogida del tiempo, endurecida Y no haga su función Aquí es otra de las funciones Voy a intentar buscar esta junta Buscar la nueva Y a ver si montandola Hacemos que esta barbulita funcione Lo que voy a hacer es montarlo todo Cambiar los tubitos de vacío Por supuesto Por uno que tengo aquí Que parece que no están resistentes Y la barbura esta la voy a dejarle pendiente Para buscar las tóricas esas Al menos una tórica que sea equivalente Pues ya tengo montada lo que es la barbura Esta de plástico de apertura del ahogador Y el mecanismo este de arriba Y ahora voy a colocar lo que es el termostato este Y ese guardadito tiene que ir con esta remunera de aquí Con esta pieza de aquí de plástico Y también otra cosa que tener en cuenta La posición del mecanismo ¿Vale? Como va colocado La palanquita esa del mecanismo Y también fijaros que lo que es la barbura La patita de la barbura Puede actuar sobre el mecanismo este Y probamos que esto abre y cierra ¿Vale? Que va todo correcto ¿Veis? Ahora colocamos la barulita Y eso lo que hace más o menos que se mantenga abierta Cierre y abra Ya tenemos esto montado Como veis se queda siempre un poquito abierta Cuando calienta debería hacer así Cerrar Después va con la barula de vacío Iría abriendo Y abriría un poquito más ¿Vale? Es un mecanismo que tiene hecho Así es como quería esto montado esta parte Y ahora vamos a continuar con la otra parte del carburador Que es esta Desmontada sus distintos componentes Limpiarlo Y cuando me llegue el kit de junta Pues lo montaré todo Y después tocaría montarlo en el coche Y carburarlo y ajustarlo Que eso ya es otro tema aparte Puede ser hasta más complicado Pero bueno Ahora vamos a quitar esta pieza de aquí Que se llama la rosca Que se conoce como Válvula de ralentí Que consiste en una válvula de corte Que se usó para cortar el paso de combustible A la hora de apagar el motor Funciona como un solenoide Que va con 12 voltios Lo que hace es bloquear el paso de gasolina A la hora de quitar el contacto Lo que hace que cuando quitamos el contacto Pues separe el motor Que nos siga el motor arrancado Ahora le voy a quitar Con la ayuda de un pico del oro Que sea la rosca Aunque va a estar un poquito dura Echarle un poquito ajo a todo Tenemos esto Hemos hecho ayuda de un pico del oro Que esta bastante dura Que mierda tiene para rato Que tenemos Vamos a probarla antes que nada Después le damos un limpiadito Ahora voy a montar esta pieza de aquí Que se conoce como por el nombre Se conoce oficialmente como diafragma de acelerador Aunque alguna gente le dice bomba de inyector Bomba de acelerador Consiste en un diafragma De un material así como de goma Que lo mueve el cuerpo de acelerador Aquí donde va el cable de acelerador Lo mueve una pequeña leva Que actúa sobre la palanquita del diafragma Como veis aquí Esta palanquita lo que hace es que el diafragma Suciona gasolina desde la cuba Directamente desde la cuba Hasta el primer cuerpo Con cuatro tornillos Quitamos estos cuatro estrellas Y tiene que salir junto con una membrana Muy allá Ahora lo vemos Ya lo hemos pegado Ya lo hemos pegado Ya lo hemos pegado Esta es como una membranita Esta es como una membranita Que es la junta a la base ¿Vale? Encima Tenemos un muñecito Llego así Y tenemos una plaquita ¿Vale? Le damos la plaquita esta Que sale fácilmente Y aquí tenemos una gomita Que es esta de aquí Ahora tenemos esta pieza de aquí Que se conoce como Válvula de potencia O válvula de enriquecimiento Que así una forma de ciencia de explicar Sería la encargada De distribuir la gasolina Desde la cuba Al segundo cuerpo Cuando el diafragma Cuando el pulmón del segundo cuerpo Abre la segunda mariposa Esta es la encargada De distribuir la gasolina Hacer el segundo cuerpo Y hacer que Que pasen cosas Vamos a sacarla Y lo mismo Ponemos las piezas bien ordenaditas Aunque esto Creo que viene nuevo en el kit Con todas las membranas Tanto de la válvula de potencia Como del inyector Así que Vamos a limpiarlo de otra manera Y después cuando nos llegue el kit Pues veremos si Con sustituirlas Tenemos esto Está bastante pegado Se ve que están las membranas Bastante secas Que que está pegado Tenemos esto de aquí Este muñecito ¿Vale? Bueno Pues esta sale así ¿Vale? Entrando en una pieza Y esta también reseca la junta Que la gomita Que esta ya Que se rompe con nada ¿Vale? Iría así de esta forma Y sale entrando una pieza Para hacia adelante La goma de aquí no sale ¿Vale? Es enteriza Aquí ya si podemos quitar la gomita esta Que también está bastante reseca Porque esta es la que se va a salir Ahí está Y sería ¿Vale? Entonces Esto ya está listo para limpiarlo Tiene un montón de sonido Como veis Pues el estado que tiene Pues tiene bastante mierda Esto por esta parte Y está todo negrecido Y sobre todo lo más importante Los conductores interiores Que se quede bien limpito Como que antes Ponemos esto a 60 grados He echado un chorrito de leche Un aceite del bueno ¡Que empape! ¡Que empape niño! ¡Que empape! ¡Que empape! ¡Que empape! Damos a reposar un buen rato Que salimos a 60 El momento está en 25 Y ahí pues metemos el carburador Damos una potencia A dar calentito Que haga falta A ver como queda Y después de un par de sesiones Con ultrasonido Así es como queda esto Y lo enseño Tengo que soplarlo todavía Pero que ve más o menos Como queda esto Después de un par sesiones La verdad que Casi toda la mugre La pude sacar menos La que está más incrustada A ver si con un estropajito Por ejemplo aquí se queda bastante más mierda Que es como supera ya un poco osidad De verdad con un poquito de un estropajito Algo A ver si sale bien A ver si sale bien Un reloj de lujo la verdad Como nuevo Bueno pues lo que es la parte del carburador Ya estaría lista Me queda Esperar para que me lleguen Lo que es la kit de junta completo Que está de llegar Cuando me llegue lo enseño Y lo montamos De mientras voy a empezar con el colesterol de admisión Quería hacerle aquí un pequeño porteado Pero de momento les quiero criar los de serie Vale, les quiero darle un poco de limpieza Dejarlo bien detallado Y a lo mejor lo pintamos de un color que sea así Plata o un cromado Que quede guapo Antes de nada lo que voy a hacer es quitarle esta junta de aquí Que es como una junta de goma así gordita Que le damos la vuelta Y esta de aquí con cuatro tornillos Este tornillo de aquí sale para arriba Tenemos esto de aquí La verdad que nunca he visto un colector Con esta forma así interior Me imagino que será como Es como un carburador Y tiene la mezcla muy arriba Pues será para dispersar un poco Lo que es las partículas de gasolina y demás Así quedaría esto Con una manita de limpieza Más o menos Lo hemos quitado lo más grande Y ya parece otra cosa Ya parece un colector de admisión Ahora lo que voy a hacer es limpiarlo Primero limpiarlo un poquito más Quitarle un poquito las minacillas Que tengáis incrustadas Y Lijarlo bien No manita de lija Pintarlo en negro O negro satinado o mate No sé según lo que tenga por ahí guardado Y Quiero darle una mano O de plata o de cromo Ya probaré lo que es lo que más os queda Bueno este resultado después de un par de manos de negro satinado Y de pintura cromada Y de pintura cromada Eso es como queda más o menos No queda perfecto Tiene mucha superficie rugosa Al ser de un colector de fundición Pero mejor que un plateado a mi gusto queda mejor Queda un poquito más brillante Ahora lo daré un poquito con laca anticalórica Y veremos para que se quede más o tres y el colector No se quede más o tres y el colector No se quede más o tres y el colector No se quede la pintura a pedazos Por lo menos que aguante un poquito Bueno pues tengo que darles mala noticia Porque el colector de admisión Lo que es el cromado Lo he echado Lo he enlacado Y parece que con la laca Pues ha hecho efecto Y se ha ido el brillo del cromado Y más o menos pues ha quedado así plateado Realmente en buenas noticias Porque ya me ha llegado El kit de reparación del carburador Lo pedí por una página francesa Creo que es Sí, creo que es francesa Que es Mecatecnic Que tienen recambios originales No originales Mucho tipo Trae todo esto de aquí Como veis tiene toda la junta Lo superior de esto También trae la válvula de potencia Lo que es la juntita del inyector Y unas cositas más Vamos a abrirlo A ver qué es lo que tiene Y clasificamos lo que tiene dentro Bueno pues aquí tenemos todo el conjunto de piezas Tenemos la parte metálica Y esto de aquí Que es la de la válvula de potencia Como veis tiene un montón de tóricas Un montón de juntitas Esto aquí no es exactamente lo que es Creo que es lo que es Lo del flotador creo Y vamos a comenzar a montarla Aunque creo que van a sobrar bastante Porque no sé Creo que trae como montar de sobra O cualquier otro tipo de carburadores Así que voy a empezar a montar Cuatro cositas Y a ver cómo queda Y así es como quedaría montado el diafragma de acelerador Después tenemos este kit de piezas De la válvula de potencia Que... Acordéis que esta pieza Traeba juntitas Aún no se pueden quitar Pues ya la acabáis acá Tiene un tótoncito que sale tirando En presión Y ahora esta Vamos a colocarla aquí Bueno porque tenemos donde iría La válvula de enriquecimiento O de potencia Que es esta de aquí Ya la hemos quitado Lo que es la pieza esta antigua Que es de la marquita Todo es remontada Iría esta pieza aquí Así Hacia dentro Pero antes iba a iría esta junta En la parte trasera ¿Vale? De esta forma De esta forma Y después esta pieza de cartón Por delante Cerrando con esta ¿Vale? Para continuar Estoy de esta forma ¿Veis? Junta, la plaquita Una junta, la de papel Encima El muelle Y después esta tapita Con los tornillos Así es como quedaría Bueno pues seguimos con el colector Que he visto que me trae también Esta juntita de aquí Que de hecho era antiguo No la traía O no la traía O estaba deshecha O sea que ya que la trae O se la ponemos Si hay que tener El primer cuerpo más pequeño Y el segundo más grande Iría así Esta forma Y el carburador encima Bueno pues esto ya estaría para montarlo Voy a montar la parte superior del carburador Aunque esta pieza de aquí Voy a tener que quitarla Porque La he comprobado varias veces Y la he comparado con otra que tengo por ahí Pero esta está mala Y tengo que cambiarla Así que Vamos a montarlo antes que nada Después la cambiamos Y la montamos en el coche A ver que tal funciona eso Y la aportación Y la quinta Que estábamos con otra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se le dan unos 17 Menos 17 de vacío Y cuando acelera un poquito Ahí andaría más o menos También lo suyo sería hacerlo en caliente Con el motor caliente Estaríamos todo muy frío Y nada, en resumen eso Que por mí acaba bien el coche Y nada, en general espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva de ayuda Que para que veáis que el estudo no está complicado No estáis viendo doble Sino que es otro coche y otro polo Está guapísima la parrilla hecha Y el mismo motor 1302G Creo que es un 2G también De 55 caballos como este Y le pasa lo mismo Bueno, el pasado mismo Que le pasaba el mismo antes Lo que es el Callstar Lo hace, en el frío Pero Tiene como un rente muy inestable Incluso teniendo el delco nuevo Pequeñas falsas expresiones que hace Bueno, en resumen Que a este la hagamos lo mismo que a este De hecho tengo aquí otro colector con otro carburador Lo tenemos, ya está enterito Lo que haremos es rehacer el carburador Para que vaya como nuevo Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Esto os ha dado ayuda Os suscribáis si no estáis suscritos Le dais like Y nada, lo dicho chavales Nos vemos en la próxima Hasta luego